No hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla y esto es algo que sabían muy bien los pobladores de la comunidad de San Pedro Benito Juárez quienes el día 27 de julio con gran emoción recibieron una noticia que esperaban desde hace mucho tiempo ya que es la confirmación de restauración de su templo principal el cual fue dañado en mayor medida por el sismo del año 2017 Este anuncio fue dado por parte del centro INA Puebla quienes asistieron al atrio de este importante inmueble para anunciar ante autoridades eclesiásticas del pueblo y miembros de la comunidad que el día lunes 31 de julio comenzarán a intervenir este histórico inmueble así como aprovecharon para presentar a las personas que estarían a cargo de este trabajo para que así todos pudieran conocerlos ante este hecho los pobladores se mostraron agradecidos ya que han esperado por más de cinco años que llegue este día porque quieren ver la parroquia como en años anteriores cuando todos podían entrar a esta iglesia nosotros también estamos bien contentos y pues le vamos a echar todas las ganas y saben que el INA está para cuidar los monumentos está para cuidar su templo y realmente cualquier cosa ya compartí mi número cualquier duda estoy a las órdenes también para que ustedes estén tranquilos les pido que les den las facilidades a la empresa posterior a este anuncio y las palabras de agradecimiento las personas encargadas de este inmueble dieron un recorrido por todo el edificio para que así las personas encargadas de su intervención puedan ver cuanta añada está la capilla y lo que se necesitará para esta intervención que se espera que alrededor de 120 días en su primera etapa los trabajos van a comenzar a partir del día lunes va a entrar la empresa yo los traje cuando los llamó el INA y vinieron acá para que los conozcan para hablar temas también de que les permitan el acceso al templo van a comenzar a traer material a traer gente también es para que ustedes los ubiquen bien sepan que van a hacer un buen trabajo que van a hacer un buen trabajo